hola gente hoy vamos a restablecer un teléfono de casa la marca es el sms tecno el modelo es el 3g sms01 este teléfono está desprogramado y para que trabaje en óptimas condiciones es necesario hacerle un hard reset o bueno un restablecimiento para esto vamos a presionar el botón de menú con el botón de bajar vamos a irnos hasta la opción que se llama ajustes y vamos a tocar botón ok aquí bajamos a la segunda opción y tocamos ok aquí bajamos a la segunda opción restaurar configuración y damos ok aquí nos pide insertar o ingresar un código el código para determinado de fábrica de este equipo o teléfono es 1 2 3 4 y vamos a oprimir la tecla o botón ok aquí nos puede como una pregunta o una advertencia le damos ok y como ven ya ha borrado la información bueno gente esperemos que este método les solucione ciertos problemas cuando no entra no reciben llamadas o bien cuando su teléfono está trabajando de forma inusual bueno gente si les fue de utilidad mi vídeo tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima